¿Qué tal jóvenes? Bienvenidos nuevamente a un video más del curso de audición musical del Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara. El día de hoy vamos a conocer un tema que es el reconocimiento de acordes mayores y menores. Únicamente lo vamos a reconocer, si son mayores o menores, no tanto en qué nota está, qué tonalidad está. Esto lo vamos a ver más adelante. Únicamente vamos a reconocerlo por medio de la sensación y de la estructura que dan los acordes. Mi nombre es Walter Tull, docente de este curso y nuevamente bienvenidos. Para iniciar con este tema es importante saber qué es un acorde. Un acorde es la ejecución de tres o más notas tocadas al mismo tiempo. Una estructura de un acorde va a depender de qué tipo de acorde sea. Si es un acorde mayor, pues está conformada por una tercera mayor y una tercera menor. O si es un acorde menor, por una tercera menor y luego una tercera mayor, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en otro video, pero sí es importante que tengamos en cuenta qué es un acorde. Vuelvo a repetir, un acorde está formada por tres o cuatro notas que se tocan al mismo tiempo. Para el reconocimiento de un acorde tenemos que tener en cuenta que un acorde mayor lo podemos representar por una letra M mayúscula y un acorde menor lo podemos representar por una M minúscula. Ahora, ¿cómo podremos saber qué es un acorde mayor o menor únicamente con escucharlo? Es muy práctico. Lo vamos a hacer de una manera infantil por la sensación que nos provoca. Regularmente y científicamente dice que un acorde mayor siempre nos va a transmitir alegría, felicidad, tranquilidad. Escuchémonos. Voy a hacer varios tipos de acordes mayores. acordes mayores. Mientras que los acordes menores nos van a transmitir todo lo contrario. Tristeza, nostalgia, miedo, lo podemos escuchar. La mayoría de obras, por ejemplo, que transmiten un cierto sentimiento negativo, están en tonalidad menor. Escuchemos. Si logran percibir estos sentimientos. Acordes menores. Es muy práctico. Únicamente tienes que estar bien concentrado para identificarlos. Este es A, este es mayor. ¿Qué te transmite? Menor. Únicamente los podemos escuchar. No hay necesidad de verlos ni saber qué tipo de acorde es, qué nota, qué tonalidad. No. Más que todo es reconocimiento por medio de tu oído. Voy a hacer un pequeño dictado y, pues, cinco acordes y tú escribirás si es tonalidad mayor o si es tonalidad menor. Para este dictado haré cinco diferentes acordes. Pueden ser mayores y menores. Tú puedes escribir una M mayúscula si es mayor o si es menor una M minúscula. O puedes escribir acorde mayor o solo mayor o menor, como tú decidas. ¿De acuerdo? Ahí va. Primer acorde. Escucha y siente esa sensación que viene por medio de la audición. Repito. Segundo acorde. Repito. Tercer acorde. Cuarto acorde. Y quinto acorde. Muy bien. Veremos qué tipo de acordes es. Ven chequeando. El primer acorde era un acorde mayor. Acorde mayor. El segundo era un acorde menor. El tercer era un acorde menor. Cuarto. Cuarto, un acorde mayor. Y quinto, un acorde mayor. Si te costó identificarlos, te recomiendo que puedas regresar un poquito el video y escúchalos y escúchalos. Los ejemplos anteriores también, para tener un buen dominio de estas audiciones. Este dictado servirá como una pequeña tarea. Yo ejecutaré diez acordes, ya sean mayores o menores, y tú los vas a escribir. Este dictado tiene como finalidad que tú los puedas percibir y reconocer. Es una tarea. No daré los resultados. Tú me mandarás una fotografía al correo electrónico que aparece ahorita abajo de la pantalla. Tienes fecha límite para entregar esta fotografía por medio de correo. El día jueves 16 de este mes, a más tardar mediodía. 12 del mediodía es la hora límite. Yo te contestaré en los próximos días cuál ha sido tu punteo. Son diez acordes, diez puntos de este ejercicio. ¿De acuerdo? Así que, vamos con el primero. Primer acorde. Repito. Tú puedes regresar el video si lo quieres escuchar otra vez, o ponerle pausa, o como tú decías. Segundo dictado, segundo acorde. Tercer acorde. Cuarto acorde. Quinto acorde. Quinto acorde. Acorde número seis. Acorde número siete. Acorde número ocho. Acorde número nueve. Y acorde número diez. Muy bien. ¿Qué tal, chicos? Espero hayas comprendido este tema. Te invito a que tú puedas repasar las veces que sean necesarias este video para acertar bien estos conocimientos. Practícalo en casa. Pide a alguien de tu familia que te ayude. Tú solito o solita busca ejercicios en YouTube. Hay tantas herramientas que te pueden servir. Recordemos, este último dictado es una tarea que la debes demandar. Debes demandar la fotografía de este dictado únicamente escribiendo mayor, menor o la inicial, ¿verdad? M mayúscula si es mayor o M minúscula si es menor, menor al correo electrónico que nuevamente aparecerá aquí abajo en pantalla. Y lo debes demandar a más tardar el día jueves 16 de este mes. O sea, jueves 16 de julio. Fecha límite, 12 del mediodía. A partir de esa hora yo, aunque me manden, ya no recibiré. Tienen un buen tiempo para realizarlo. No es muy difícil. Y te invito a que tú puedas practicarlo. Ha sido un gusto compartir contigo este video. Que Dios te bendiga.